¿Qué es el tejido social? El espacio público es donde se construye ciudadanía y ese es un déficit de toda la sociedad moderna y especialmente lo estamos viendo en nuestro país y en algunas regiones, como bien comenta, porque ahí es donde se construyen los lazos de dos niños o niñas que juegan fútbol o voleibol, de los abuelos contándole un cuento a los jóvenes. Se teje esa comunidad, ese arraigo que tanto igual comentan nuestros amigos hace falta y yo coincido con usted en el diagnóstico. Nos falta rescatar esos espacios, nos falta construir comunidad y creo que la llamada... ¿Quién va a liderar ese rescate? Pues yo me apunto, usted me acaba de convencer el día de hoy. No solamente a Movimiento Ciudadano, ni al PRI, ni al PAN, ni a Morena, ni al PRD, ni a los satélites, el verde menos. Claro, claro. Tampoco veo que se levante la mano de los arquitectos, de los ingenieros, de los urbanistas para reclamar. Oigan, tenemos todo este listado de edificios públicos abandonados. ¿Qué les hacemos? Bueno... ¡Suscríbete al canal!